mis amigos cómo están hoy no quiero enseñarles algo en concreto sino que sólo quiero mostrarles el seguimiento se le viene haciendo a este cultivar de soya este cultivar tiene aproximadamente entre un mes y medio la siembra se realizó entre el 4 de julio y ahora estamos a fecha de 22 de agosto un mes y medio poco más o menos aproximadamente lo que quiero hoy mentarte o explicarte es el seguimiento que le venimos haciendo las prácticas que se le realizaron principio decía en un anterior vídeo el objetivo de esto es que a futuro o en esta próxima en el próximo ciclo que se venga después de la cosecha de esta soya que va a ser ensayos en maíz vamos a comparar cómo es el comportamiento o el desarrollo del maíz en un suelo después de una soya y en un suelo después de un maíz las diferencias básicamente se van a hacer comparando el rendimiento que se puede llegar a obtener haciendo un maíz sobre una soya y un maíz sobre maíz según mis hipótesis ahora mismo aunque el cultivar de maíz que se vaya a hacer sobre la soya sobre cualquier otra leguminosa y en ese suelo en el área se van a tener obviamente mayores rendimientos en el lugar donde se va a hacer un maíz donde antes ya hubo maíz les explicaba este detalle anteriormente en un anterior vídeo que las leguminosas o la mayoría de los libares de hoja ancha les decía que tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosfé el nitrógeno del aire esto les decía en relación con una bacteria entre la raíz de la leguminosa y la bacteria hacen una simbiosis en donde hay unas bolitas que se forman las he visto ahora mismo con las raíces de estas plantas la he visto en las raíces hay unas pequeñas bolitas de color si las revientas son de color lila o púrpura y ahí es donde se fija el nitrógeno atmosférico obviamente este nitrógeno no todo se aprovecha este cultivar en un solo ciclo sino que eso queda en el suelo y posteriormente eso se ya se mineraliza junto con la materia orgánica y se hace el nitrógeno absorbible o aprovechable por el cultivo que venga a cultivar en el ciclo y eso es principalmente lo que vamos a poner a prueba obviamente hacer la investigación sobre la diferencia de animal en el maíz en y no sobre cultivo de soya se decían las prácticas que se materializaron ahora solamente a un mes y medio solamente se aplicó hace aproximadamente una semana el nervicida y un insecticida se le aplicó un nervicida giretroide y un nervicida estémico y ha estado caminando por el campo y ha controlado de buena manera muy eficiente control de ambos productos tanto para insectos y principalmente tenía insectos cortadores como los gusanos donde pido pero básicamente en plagas eran los y en malezas teníamos algunas malezas de hoja ancha muy típico de estos cultivares y algo que te quería recalcar es que este es un cultivar transgénico es por supuesto resistente al glifosato es un cultivar transgénico una soya transgénica especial para el momento para este ciclo para esta fecha estamos ahora mismo en invierno especial con estas características que toleran más o menos que toleran a las sequías por supuesto se vienen más aplicaciones que se van a realizar como fertilizaciones foliares controles posteriormente de enfermedades de enfermedades causadas por hongo principalmente y también fertilizaciones para insectos tengo entendido que a finales de ciclo cuando ésta ya está con la vaina en crecimiento y desarrollo de vaina no atacada por algunos insectos chupadores por supuesto para eso se le van a hacer aplicaciones y voy a estar mostrándole por acá haciendo seguimiento y comentando sobre cómo es el comportamiento de este cultivar los rendimientos esperados por hectárea de este cultivar o al menos lo que las características de esta variedad o de este evento pica en que en este ciclo en viernes se puede esperar un rendimiento promedio tiene una capacidad de rendimiento entre 3.5 y 3.8 toneladas por hectárea